Como todos sabemos, era una serie muy difícil. Podía ser uno o dos para cualquiera de los equipos. Esta vez nos favoró a nosotros. El primer día, realmente, la ofensiva industrial pudo con el pichón de nosotros. Hicimos un análisis, un estudio del equipo y pudimos minimizar esa ofensiva en estos dos juegos. Pero jugamos contra un equipo que era un buen espectáculo, lo que fue fundamental, y al final obtuvimos las dos victorias. Pero muy difícil para los dos equipos este enfrentamiento. ¿Continuamos entonces la ronda de pelea del clásico? No, simplemente estudiamos al equipo. Vimos los videos de ese juego y videos anteriores que teníamos del equipo industrial. Analizamos los comandos de los lanzadores, no fueron los mejores. Se vieron indefensos frente al equipo industrial el picheo y buscamos información que nos permitió buscar la estrategia para tener ese resultado frente a los bateadores azules. Y así fue en estos dos juegos. No, yo creo que nada. Solo que no... Es la parte de la preparación. Estuve bien toda la preparación, gracias a Dios. Y como un campeonato largo, nosotros nos preparamos para 75 juegos. Para 75 no, nos preparamos para 105 juegos, que es hasta la final. Y creo que eso ha sido el resultado de por qué nos he estado bateando. Porque creo que en el entrenamiento entero estuve bien, entrenando fuerte, y tiene que llegar el momento de estar mal. Creo que ya pasó. Para mí ya pasó. Aparte, yo creo que nunca estuvo mal. Solo que no estaban saliendo, le estaban pegando bien a la bola, y bueno, ahora, gracias a Dios, están saliendo ya. Bueno, el caso de Ufrido García, comenzamos la preparación de 11 semanas, haciendo golpene, observándolo, como digo, llevándolo. Nos dimos cuenta que no estaba alto para lanzar el evento primer al juego. Se ha hecho un trabajo con él, tanto de la parte física, la preparación mental, y la parte de la recuperación, la fisioterapia con él, se está haciendo. Tratamos de insertarlo ya, pero no sabemos todavía para cuándo puede estar. No queremos apurarlo. Ahora está trabajando la parte física, está trabajando la profilaxis, pero queremos primero que esté bien o separen los golpene, y ya cuando lo veamos lanzando frente a bateadores en la reserva, entonces estará listo para lanzar. Sí, sí, claro que se va a hablar desde el principio, íbamos a trabajar con cinco abridores, ya con el caso de Ufrido, que no puede estar en ese staff, entonces comenzamos a trabajar con cuatro abridores, porque si se ha pensado y pensamos hacerlo para que Visey y el caso de Ufrido García, de Daniel Betancur, tengan más días de recuperación. Lanzar con siete días, ese fue el inicio, queríamos hacerlo así, pero Visey nos planteó que no se siente bien con siete días, pero no obstante, vamos a prepararlo para que trabaje, porque es un campeonato muy largo, como tú decías, para que trabaje con siete días y tenga una recuperación mucho mejor y pueda lanzar sus seis, siete innings, que es el objetivo de él como lanzador por su edad.